Vicenta Rigores, mujer de belleza salvaje y temperamento aguerrido, se destaca por ser la coyote más famosa y temida de la frontera entre México y Estados Unidos. Tenemos 20 minutos antes de que la migra llegue. Vámonos pues. Una coyote para la que no existen ríos ni vallas que la detengan y que es capaz de proteger a los migrantes con su propia vida. Los oficiales de la migra ya han oído de ella y la andan buscando, en especial Daniel Phillips, un hombre honesto y riguroso, de padre americano y madre mexicana, que tiene por meta de vida cumplir con su deber. Tú nos diste el pitazo del cruce de esa droga. A pesar de que ambos están en lados opuestos, su encuentro provoca que inevitablemente cada uno empieza a entender el punto de vista del otro. Hasta ahora Vicenta había contado con el apoyo de su novio, Abelardo Cazares, hijo de Chucho Cazares, quien aparenta ser el hombre ilustre del pueblo y buen padre de familia. ¿Por qué ching*** tienes que preguntar esas cosas? Pero esta es solo la fachada de un poderoso traficante de armas, sanguinario, despiadado y cruel, quien acaba con la vida de su amante y esclava sexual, la madre de Vicenta. Tú ya te moriste hace muchos años. Si es que ahora nadie te va a llorar infeliz. ¡No! Al morir su madre a manos de Chucho, Vicenta se entera que está emparentada con el apellido de una de las familias más poderosas ligadas al narcotráfico. Es la hija bastarda del fallecido Vicente Acero y por tanto media hermana de Salvador Acero, único heredero hasta ahora de la dinastía. Yo soy hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana Salvador. Yo soy un acero. Indira Cárdenas, oficial de la migra y mujer sin escrúpulos, se convierte en el principal obstáculo para la coyote, pero no el único. A pesar de que Salvador ha tratado de mantener la unión entre los pocos miembros del clan Acero que sobrevivieron al ataque del difunto Teca Martínez, su mano derecha, el indio Amaro, ahora nuevo capo del cártel de Tijuana, jura acabar con el apellido Acero y la cosa sin piedad. ¡Nel! Vamos a buscar a Vicente Acero y a toda esa familia de jalisquillos. Vamos a entregárselos a Don Chucho envuelto para regalo. Vicente y Daniel Phillips se enamoran perdidamente. Daniel se involucra en la vida de la coyote para ayudarla en su misión con los indocumentados y tratar de protegerla de sus enemigos. Son unos pinco cobardes, son un cazón. Le han dado una pistola y nos agarramos a plomazos. Así terminan las historias de los machos. Logran acabar con la vida de Chucho Cazares y así vengar las muertes de Edelmira, Araceli, los familiares de Daniel y tantos otros. Pero aunque el perro esté muerto, la rabia no termina y Vicente y Daniel tendrán que estar preparados para la lluvia de sangre que se les viene encima. ¡Suscríbete al canal!